Que pasiones, con tu vida. Ya te dije, amor, no, es que estamos hablando de tronco. Pero, ¿qué pasó, Fela? Cuente. ¿Qué pasó ahí cuando me...? Bueno estuviste, ¿verdad? Por eso, yo digo que me cuente, ¿por qué no estuviste? Sí, por eso. ¿De verga te puede dar agua? Pues sí, ¿qué pasó, Fela? Es que la enojó. Me lo dije yo, a veces me la bajó a la cara, me la enojaba, y a las nalgas como que ya no, a vos. Ahí sí, me cayó mal a mí, sinceramente me cayó mal. Le dio falta de respeto en esa forma, yo no estaba jugando, estaba yo jugando con ustedes. Yo estaba vaciando sin... Vos me mojaste dos veces, ni te quieres responder. ¿Por qué? Porque yo estaba enfocada en lo que yo estaba haciendo. Ah, pero yo no voy a... Y ustedes estaban chiando ustedes, ¿no yo? Pero no fue mi intención mojar a ellos. ¿Por qué no te digan nada? A su sobrino, a su sobrino estaba chingando. Sí, cuando vamos a grabar y me van a decir algo a mí, yo agarro un garrotazo y les damos un garrotazo y todo, normal. Va, todo tranquilo, va. ¿Por qué? Porque yo no estaba en la chingadera. Va, eso de hoy en adelante así va a ser. Ya, porque como yo le dije a la baba. ¿Vos te gusta insultarlo con palabras a una y quieres que no se quede, Xavi, no te responda a ninguna? Exacto, ahí está. Ahí está el problema. Ahí está el detalle. ¿Por qué? ¿Por qué no responder con lo mismo? Va. ¿Por qué no responder? Si yo te insulté, vaya, respondeme con un insulto tú también. Pero no de esa manera también, va. Lo que abuela te cala. No te insulta. No, no, mira pues... Así como... Yo no agarro de broma, pero mira pues no. Yo no agarro de broma. Yo no agarro de broma. No, aquel... Yo no te olvido porque mira pues... El verñado está así, mira. Yo se lo hice a la Laura ayer, va. Mira, aquel lo tuvimos que llevar allá abajo. A mí que me importa. Imagina te lo hubieras golpeado más duro. ¿Más duro lo hubiera dado y qué? Que si me hubiera socado. Pero mira pues... Mira, lo que dijo a la Laura ayer... Esa ahorita si me dejo mojar a nadie, después esta me la va a querer colgar. Y ese es el problema, que si uno se comienza a dar respeto, qué putas. Se pasan de abusivo. A la Laura dijo ayer que le tocaba... ¿A quién le tocaba las nalgas a nosotros? ¿A quién? En ningún momento. ¿A quién? Una vez aquí está el video. Vos no te lo veas. Vos mirame. Vos no te lo veas. Vos no te lo veas. Si vos no le hiciste a tocar las nalgas a nadie, decilo ni una vez. Porque tampoco yo no me voy a andar tan bien así de carajo. Esa persona que me dijo esa vez... A mí me cabra que me haya tocado las nalgas. Que le diga yo... Métale su vergazo. No se deje. Y como usted se deje... No, pero ustedes se aprovechan hasta fuera del video y le tocan las nalgas. ¿Por qué? Por lo mismo. Porque en el principio le comien a Marta del Patronio no se deja pues. Es cierto. Me hubiera mojado la espalda. Me hubiera mojado hasta yo no hubiera reaccionado así. Porque además que las nalgas me mojaba. Ni que... Ni que... Ni que... Ni que... Mira pues... Ponerle que la Laura está hablando de una cosa que nada que ver. Si no tiene chingadera con nadie, pues todos modos es chingadero. Pero la Laura uno no viene porque... O sea, si la persona... Mira pues... Así como... Así como dice la Laura le tocaba la nalga. Pero la Laura no miraba cuando uno le pegaba a sus mercados en la nalga. Y hasta así le dejaba un todo. Si la persona chinga, que se aguante también. Como chinga igual. Yo alguna vez le he pedido a la Laura. Oime pues... Oime pues... Oime pues... Oime pues... Oime pues... Pero... ¿En qué movimiento qué te pasa? No, pero mira pues... Pero vos estás diciendo... Aquí nadie te está tocando la nalga. Nadie. Ni siquiera te estamos contando el respeto. Simplemente fue agua. Por... Vos decís... Ayer sí que voy a venir a alegar que... Mi marido... Que esto... Mira... ¿Por qué voy a venir yo a alegar? Mira pues... Una niña a venir yo a alegar aquí. Mira pues... Uno no va a venir a pelearle... Con la gente... Se está trabajando. Así como dice la Melissa... Yo no voy a trabajar porque... Todo lo que le hicieron a mi mamá... Y... El video que le subí de los mil quetzales... Chinga, ¿eh? Obviamente... Aquí está... Igual a... Como se llama... ¿A qué le digo? Mira vos tenés sido... ¿Pero qué te dije yo a vos? Que mi marido se enojó. Y acá dos fuimos al hotel... 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 Te dije... No lo subas... No lo subas... Dijiste... No lo voy a subir... Y lo subiste... ¿Sabes? Pero la gente se lo cree... Si... Ese es el problema... Vos todos... Que nos meten problemas a uno... Y ahí... Te haces para atrás... Vos también te pasas a mí... Y el problema... Te vas a tener chingadas... Tú ya vas a tener chingadas... Te vas a tener chingadas... Que ahora se nos va a chingar a vos también... Pero... ¿Y acaso? ¿Acaso tú tienes algo que ver? Pues... A todos modos... Si vos... Como te lo dije yo ayer... A todos modos... Voy a sacar mi video... Saca... Vos puedes hablar lo que quieras... Vos puedes hablar lo que quieras de uno... Todos modos... Todos modos... Todos modos... Pues... Todos modos... Aquí estamos trabajando... ¿Por qué estamos trabajando? Imagínate venir... Vos le das un cortado al Jorge... O... Ponele va... Yo le estaba diciendo a Jorge va... Es un ejemplo va... Ponele... Vos sos mujer obviamente... Vienes aquel... Vos le pegaste a Jorge va... Vienes aquel... Uno... El diablo... El diablo... El diablo... Aquel por defenderse... Te caes... Y te caes... Eso vamos... Vamos a eso... Pero tampoco la moja... No se va a dejar de no... Pobre eso... Pero no es... Es solo agua... Yo no le miro tanto... Como te digo... Me hubiera mojado la espalda... Yo no hubiera... A lo que a mi... Que las nalgas... Me mojaran... Es tu mente... La que vos ya luego... Dijiste puta... Este... Es tu mente... De la que vos luego... Pensás todo mal... Acaso... No está fuera de cámara... Le tocaba la nalga... Para como se ama... Cuantas veces... Le tocaba la nalga... Una vez... Fue la que me pasé... Con ella... Que le tocaba la nalga... Cuando fui a comprar... Las granjadas... A la china... Y lo estoy diciendo... Una vez... De ahí para allá... De ahí para allá... Con ninguna de las muchachas... Que han estado aquí... Me ha pasado... Incluyendo la lava... Si yo le he dicho algo a ella... Parte del video... De ahí para allá... En ningún momento... Fuera de video... En ningún momento... Le he insultado... O le he dicho yo... Le he tocado la nalga... A ella... No porque me ha apretado... Esto es decir... Vos sabés... Como veniste... Así... La... Tu marido... Con otra persona... Vos de este... Que van a hacer... Mira... Aquí no hay... Aquí no hay... Vos veniste a decir... Una versión... Aquí... Yo dije... Porque yo no estaba jugando... No estaba jugando... Pero yo estaba... Pero yo estaba... Me mojaron las nalgas... Eso fue lo que me cayó... Que mire... 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 Que Jorge le diga... A Jorge le hizo así... Que estaba... No molestando... Entonces... Voy a ver... A Gabriel le dije yo... Échale agua... Aquí tengo una bolsa... Allá pura... Laura le dijo... Y él no quiso... Él no se animó... Entonces... Dale agua... Me dijo... Va... Entonces viene yo... Le destapé... Le hice un oro pequeño... Y le empecé a hacer así... Pero en ningún momento... Pensé yo... Tirárselo en la nalga... Pero como estaba de espalda... Pero ya ella... Piensa de que... De que por... De que por... Me ponen las nalgas... Dice yo... En ningún momento... Me pasó por la mente... Le voy a mojar yo... Las nalgas... O así... Pero como estaba de espalda... Pero bueno... Y todos modos... Mira... Pues la verdad... Digamos... Yo te lo he dicho siempre... Hay cosas... Te pasaba... Porque... Porque... Como sea... Porque mira... Pues lo que... A veces... Uno va a dar trabajo... Y después... Todo lo van a contar... A ver... Pues que no es de enojar... Mira... Vos te enojas allá... Venís a contar... Una versión aquí... Que en ningún momento... Digo otra cosa... Entonces... Ya viene tu familia... Me moja la nalga... Y la espalda... Ya la... Ya la... Ya la... Tu familia... Ya la va a agarrar... Contra uno... Yo no... Créeme... Que yo... Que yo... En ningún momento... Que hay un problema común... Imagínate... Va por allá... Y el otro... Vienes... Y le dan... Y con qué necesidad... No... Ninguna necesidad... Supones que está... Voy a seguir desde ayer... Yo estoy solo aquí... La Melissa dijo... Mira... No voy a ir a trabajar... Por eso que está trabajando... La Melissa... Yo no voy a ir... Me dijo... Dale... Yo no puedo estar rogando a nadie... No le puedo estar diciendo... Vaya mamita... Trabajar... Pues venite... Como si era una vez que... No... En la mañana... En la mañana... El venite... Vení a trabajar... Vení... Y bajo como... Con la Romero... Vení a trabajar... Uno le dice... Mucha trabajo... No quiere... Yo no los puedo obligar... Culpa mía... No es de que... Este solo hubo de mujer... Mira la Yerima... Ni vino ayer tampoco... Pa... Pues no agarran... Mira... Ahorita ni sabía yo... Que estaba la Yerima... ¿Por qué no agarran responsabilidad? Días vienen... Días no vienen... Días... Saben que están haciendo con sus crías... Igual si no tenía como avisarse... Mi papá se llevó el teléfono... Mi hermana también... Pero una noche antes... Una noche... Mira mi hermana... A mi me da igual que ella... Que le tocara la naga... Vamos... Mira aquí... Aquí... Estamos... Estamos macizos... Todo el modo... Que se mete... Si uno empieza... Al final... Usted tiene que aguantar... Aparte... Que yo estaba jugando... Entre ellos... Yo no me metí... Porque yo estaba barriendo... No estaba barriendo... Con ninguno... Estaba barriendo yo ese rato... Aquel me tiró agua... Yo sé que sin querer... No le dije nada... Seguía haciendo lo que... ¿Cómo sin querer? ¿Qué te asustaste? No... No... Porque David le tiró... Y me cayó a mí... Al caso yo no me di cuenta... Para después... Quiero ir a él... Me metiendo la culpa... Como que yo no me di cuenta... Que él había tirado... Él quería quitarse el verga... Y meterle al otro... A mí sinceramente... Conocí a mí... Eso sí... Como te lo dije... Así... Le hice un pato... En la escuela... Solo... Para meterme el pien... A mí... Eso sí... No... Realmente... No me gusta... Me hubiera mojado... La cara... Yo no hubiera reaccionado... Pero... Si... Me cayó mal... Si... De todas maneras... Ya pasó... El verga... Ya estuvo... No... Pero... Yo... Le dije... Yo no voy a ir... Pero... ¿Para qué... Voy a venir yo a llegar ahí... ¿Será que con venirle a llegar... Me voy a quitar el verga... No... El verga... Ya estuvo... ¿Para qué... Ya me lo curé... De todas maneras... Ya estuvo... Ya... Con venir a llegar a la Laura... Que me quita el verga... No se puede... Vaya... Entonces... ¿Para qué vamos a estar alegando... Ya hay que muera todo... Así como empezamos... Así que termina esa mierda... Que yo no le hablaba a ella... Ni ella me hablaba a mí... Ahí estábamos... Así estábamos aquí... Antes de empezar a grabar... Junto con ella... Vaya... Así que... Ahí que quede... Así como empezamos... Ahí que quede... ¿Para qué vamos a...? Se trata de... Se trata de... De que yo vengo a trabajar... No ganar enemigos... Pero si putas... Por ir a trabajar... No es como en casa... Pero... No hay pa' comer... Pero no hay pa' comer... Que voy a la humillada... Imagínate... Yo... Del aire... Pues bueno... O sea... Aquí... Todos trabajamos... Pues nadie viene... Nadie se va a quejar con nadie... Pero... Así como... Como digamos... Ahora... Así como... Como... Como se llama... Entonces... ¿Qué vas a hacer? Porque... Así... Digamos que así... No se puede continuar... ¡No se puede estar diciendo... Que quiero continuar trabajando! Sí... El día de acá... O sea... Ya... 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 Ya...